Tiene un tinte político, porque yo soy político, soy concejal, él fue el presidente de la República, es líder de un movimiento, pero más bien lo que va a ser es una visita o un encuentro con mi gente, ahí que van a estar compartiendo conmigo el festejo de mi cumpleaños en un salón de eventos, la invitación no es para todos, solamente para mi familia, para mis amigos, para algunas gentes especiales para mí que van a estar presentes ese día, no va a ser para toda la gente, para su movimiento, solamente un evento privado que va a ser mi cumpleaños, y en vista de que tuvimos una conversación hace un mes atrás por ahí, él nos había comentado que su cumpleaños también iba a ser el 10 de noviembre, y bueno, es por ello que yo le había usado esa invitación para que venga a estar presente en mi cumpleaños, y por ahí tiene un mensaje para la gente del departamento de Villarrica, para que si él cree conveniente hacer ese día, yo creo que no va a ser un alto político, o por lo menos de mi parte, yo le estoy diciendo eso a la gente y le estoy aclarando que no va a ser un alto político, va a ser un cumpleaños con la presencia del ex presidente de la república. ¿Qué fecha es su cumpleaños, abogado? El 2 de noviembre, el 2 de noviembre yo no festejé, o puse justamente por este motivo, porque él estaba fuera del país, entonces la idea era que tenerle en mi cumpleaños al intendente, para mí es un orgullo tenerle a un ex presidente mi cumpleaños, ni siquiera se me cruzó por la mente, y bueno, por eso hice pasar mi cumpleaños, y bueno, ojalá que sea un encuentro feliz, donde nos sintamos bien con mi gente, con mi familia, con mis amigos, y bueno, nada más eso es lo que va a pasar, no va a haber ningún lanzamiento, no va a ser un alto político, no va a haber ningún discurso político, en ese sentido yo le aclaro a la prensa también, que no es como se está pintando por todos lados, y bueno, hay gente fanática por su movimiento, por el presidente que en las redes sociales está levantando cosas, está alzando, cosas que yo no puedo remediar mejor. Así mismo, y Marito era el 10 de noviembre su cumpleaños, ¿verdad? El 10 de noviembre, el 10 de noviembre era su cumpleaños. Por lo menos... Estuvo por el país para, en ese entonces también, y por eso que va a venir acá a pasar con nosotros este día, que sería mañana.